Hola Watchers, sean bienvenidos a Visualizarte. Yo soy Otmada Rangel y hoy comenzamos con una corriente artística súper conocida e interesante. Hoy les vamos a platicar del Renacimiento. Todos hemos escuchado sobre el Renacimiento, pero ¿en qué consiste este famoso periodo? Fue un gran auge en las artes, las ciencias e involucró muchísimos cambios. Fue el primer paso a la era moderna. Una de las características del Renacimiento es que todo giraba en torno al hombre. A esto se le conoce como antropocentrismo. Los renacentistas pusieron en duda el conocimiento religioso y empezaron a tener un pensamiento mucho más racional. Esto les dio un panorama mucho más amplio. De igual forma, se retomaron los ideales grecoromanos y fue referencia para la arquitectura, el arte, el cuerpo humano e incluso la literatura. También hubo grandes avances en las ciencias, como la astronomía, la anatomía, la biología y la botánica. A los artistas les interesaban mucho los valores estéticos, como la simetría, las proporciones y el equilibrio. Los artistas más reconocidos fueron Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli y muchísimos más. Bueno, ¿y por qué se dio el Renacimiento en Italia de manera tan fuerte? En esa época, Italia estaba en un gran esplendor y con una estabilidad económica bastante buena. Por lo cual, había ciertas personas que estaban dispuestas a patrocinar a los artistas para crear grandes obras. A estas personas o familias se les conoce como mecenas. Su patrocinio a veces estaba con una intención real de compartir el arte con otras personas. Pero en verdad, la mayoría de las veces era para mostrar cierta superioridad y poder. Bien pensado, Woody. Algunas de las familias de mecenas más importantes fueron los Medici, los Sforza, los Borgia, los Orsini, los Perucci y algunas otras. ¿Qué te parece? ¿Tienes algún artista renacentista favorito? Platícanos en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales de Media Lab. Yo soy Osmara Rangel y esto fue Visualizarte. Bye.